José Leonardo Pereira de Sanmeruco News.com para el operativo Unidos por la Fe con la señal matriz de Aguacate TV Telecentro. Nos encontramos ya en las afueras del pueblo de Santa Rosa. Observamos cómo gran cantidad de personas, feligreses, personas que vienen a pagar su promesa a la Divina Pastora después de dos años de pandemia que no se realizaba esta actividad religiosa en Barquisimeto, una de las más grandes de Latinoamérica. Observamos ya cómo se encuentra el pueblo de Santa Rosa abarrotado. Venimos de estar allí en el pueblo, compartir un poco lo que fue la misa a la Divina Pastora y vemos entonces lo que se espera para el día de hoy son aproximadamente 7 millones de personas, más de 7 millones de personas después de dos años de pandemia. Los estudios que hacen las diferentes autoridades y las autoridades esclesiásticas estiman alrededor de 7 millones de personas, un poco más. que se dan cita entonces el día de hoy en la ciudad de Barquisimeto. Así que bueno, enviamos el saludo y las bendiciones de la Divina Pastora para todos los barquisimetanos, barquisimetanas, habitantes de nuestro estado Lara y de diferentes partes del país que nos visitan, así como de otras partes del mundo. Y bueno, felices y contentos de participar con ustedes en este operativo Unidos por la Fe. Adelante, estudios. Bien, el equipo de Semaruconews.com se acercó entonces hasta acá, hasta el pueblo de Santa Rosa para acompañar lo que es la homilía, las brisas que se hacen en honor a nuestra Divina Pastora. Luego de dos años que nuestra Virgen estuvo encerrada, tal como estuvimos encerrados todos los barquisimetanos, los venezolanos, por efectos de la pandemia, hoy nuevamente la Divina Pastora nos acompaña y nos visita en la visita número 165 a la ciudad de Barquisimeto. Muchísimas personas, no solamente de Barquisimeto, el estado Lara, sino de otra parte del país y del mundo acompañan esta procesión donde se espera que aproximadamente unas 7 millones de personas se den cita hoy aquí en Barquisimeto, en una de las procesiones marianas más grandes de Latinoamérica. Hoy día en el pueblo de Santa Rosa, donde observamos cómo se está desarrollando lo que conocemos como la homilía o la misa, que se acostumbra hacer en el pueblo de Santa Rosa para la imagen de la Divina Pastora, donde estamos transmitiendo directamente por semaruconews.com en conjunto con el operativo que se está realizando, unidos por la fe, Aguacate TV, Telecentro, y diferentes medios que estamos cubriendo esta actividad. Hoy nos encontramos, después de dos años de pandemia, volvemos a tener entonces la imagen de la Divina Pastora recorriendo las calles de Barquisimeto y por supuesto se ha volcado una gran cantidad de perigreses y personas, no solamente del estado Lara de Barquisimeto, sino de otras partes del país, incluso partes del mundo, que vienen a participar en lo que es la tercera procesión mariana más grande de Latinoamérica. Con esta información, continuamos a los estudios. Bien, nos encontramos entonces en la procesión número 165 de la Divina Pastora, José Leonardo Pereira, San Maruco News, para el operativo Unidos por la Fe. Me encuentro aquí con uno de los miembros del cuerpo directivo del sistema de orquesta de Barquisimeto. Nos das tu nombre completo, por favor, y nos das un poco la impresión que se llevan estos jóvenes y el sistema de orquesta de participar en esta procesión el día de hoy. Bueno, mi nombre es Ricardo Jerez, soy director de la Orquesta Juvenil del Núcleo Barquisimeto y encargado del programa orquestal del núcleo. Para nosotros, después de tres años, creo, dos años de pandemia y un año que no se pudo hacer, estamos sumamente felices y agradecidos de volver a estar aquí con la Divina Pastora, acompañarla en su procesión y tocarle para ella a estos jóvenes que de verdad están muy temprano y, bueno, seguimos. Hay dos tarifas más que pertenecen al sistema también que actualmente están tocando ahorita. El sistema de orquesta como tal en su conjunto, tanto la estadal como la de Barquisimeto, ¿qué sería esa petición que le hacemos a la Divina Pastora para este año 2023? Bueno, mira, primeramente, bendiciones para todos, mucha salud para todos los profesores, para todos los jóvenes y, bueno, crecimiento personal para todo lo que hacemos vida dentro del sistema nacional de orquesta en el estado de la área y a nivel nacional. Bueno, muchísimas gracias por esas hermosas palabras. Aquí despedimos entonces.